Dime que es una broma, dime que es mentira ¿Dónde está la cámara escondida? ¿Qué noticia infartante como una pesadilla? Peñícame o hazme cosquillas Dime si es ficción o realidad Mi imaginación fantasía Como un balde de agua fría La sensación de verdad Mejor voy a cantar La sensación de verdad La sensación de verdad Dime que es una broma, dime que es mentira ¿Dónde está la cámara escondida? Dime si es ficción o realidad Mi imaginación fantasía Como un balde de agua fría La sensación de verdad Mejor voy a cantar La sensación de verdad 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 Dime que es una broma, dime que es mentir